¿Se ven? Si Ok Hay uno de ustedes Coño, pero ya va, espérate ¿Dónde está mi copa? Hola, soy ya No pasó nada Gerencia para todos en su sección Observatorio Gastronómico Recorriendo La globalidad Del mundo gastronómico Está aquí En el extraordinario Restaurante Acapela, aquí en Caracas Acompañados, estamos acompañados Muchas gracias por Ayudarnos en hacer este Extraordinario reportaje Estamos acompañados del Gerente General de este Muy importante restaurante Aquí en Caracas, Venezuela Acapela, el señor Walter Peña Estamos probando Lo mejor De las Champañas Del mundo En esta oportunidad quiero que Que nos presentes Lo que vamos a Le gustar Si, claro, claro La famosa Muy Chantó Imperial Ahí la ven Ahí la ven Bueno, eso es lo que vamos a Probar ahorita Vamos a probarlo Alejandro Salud Para la salud Para la salud de nuestros Nuestros seguidores A nivel global Gerencia Gerencia para todos Y su sección Observatorio Gastronómico A nivel internacional Extraordinario Sobran las palabras La marca La marca Lo dice todo Sin embargo Sin embargo Nuestro experto Y productor Ejecutivo El señor Alejandro Nieves Va A agregar Comentarios Alejandro Realmente es difícil Hacer un comentario Acerca de esta Champaña Quizás esta Una de las 28 millones Una de las 28 millones Que producen Al año Y es importante Decir que Moet Shandou Es uno de los Proveedores Exclusivos De la Reina De Inglaterra Por eso fue Una Que justamente Que hizo que Esta marca Tuviera una Gran preponderancia A nivel mundial Es uno de los Productores Más importantes De Champaña Del mundo Y prácticamente Es el rey De la Champaña Los maestros Los maestros Bueno Vamos simplemente A brindar Porque sobran Las palabras Sobran Las palabras Excelente Además Felicitamos A El Restaurant Acapella Aquí en Caracas Quien tiene En su Extraordinaria Cava En su Extraordinaria Bodega Una Champaña Como esta La gerencia Es para todo Disfruten Que no falta Pero necesitamos Que recarguemos Eso